Como seguramente ya sabemos, hay algunos libros de la Biblia que no están en las Biblias protestantes. Es un pesar porque se trata propiamente de una mutilación del texto de la Escritura. En la Biblia completa, la Biblia católica, tenemos por ejemplo el libro eclesiástico, ese no está en la Biblia protestante. Tenemos el libro de la sabiduría, ese no está en la Biblia protestante. Y hay dos libros, bueno son más los que marcan la diferencia entre Biblia católica y la Biblia protestante. Pero hoy quiero referirme sobre todo a dos libros, porque los vamos a encontrar en estos últimos días del año litúrgico. Son los libros de los macabeos. Los libros de los macabeos nos transportan a una época muy difícil del pueblo de Dios. Probablemente estos acontecimientos los entendemos mejor si recordamos que en el siglo VI a.C. Los judíos fueron deportados, por supuesto a la fuerza, a la ciudad de Babilonia. Jerusalén fue devastada, saqueada, profanada, incendiada. Quedaron unos pocos habitantes en Jerusalén. Y la mayor parte y lo mejor de la población fue llevada, fue llevado a Babilonia. Eso sucedió en el siglo VI. Pero a finales del siglo VI el panorama político cambió. Y una buena parte, no todos, pero una buena parte de los judíos escogieron regresar a Jerusalén. Lentamente estaban rehaciendo sus vidas, sus familias y su ciudad cuando se desata una nueva persecución. Ahí tenemos que situarnos en el siglo III a.C. Esta vez el brazo tiránico viene de parte del imperio llamado helenístico. Ese nombre helenístico hace referencia a la hélade, escrito con H, que es el término genérico para los territorios de lo que nosotros conocemos como Grecia. Es decir, el imperio helenístico es el imperio que tiene que ver con la expansión de la lengua y de la cultura griegas por toda la cuenca del Mediterráneo y por una parte de Asia y del norte de África. El imperio helenístico tiene su origen en las conquistas de un hombre que fue muy eficaz, a la vez que muy cruel y absolutamente ególatra, llamado Alejandro. Es conocido como Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Este gran guerrero logró conquistar, logró doblegar naciones enteras, pero a su muerte todo lo que él había conseguido se dividió. Y es ahí donde grandes porciones del mundo habitado en aquella época quedan en manos de distintos generales, quedan en manos de distintos jefes. Cada uno de ellos tiene la pretensión de ser como un nuevo Alejandro. Cada uno de ellos quiere sentirse como el dueño del mundo. Y entre esos se destacan una serie de reyes que tomaron el nombre de Antíoco. Estos Antíocos, que son herederos del imperio de Alejandro Magno, son la expresión tal vez más visible de la arrogancia y del totalitarismo. Esa pretensión de imponer una cultura, de imponer una religión y de imponer unas costumbres a todo el mundo. Cada uno de los que pertenecían a esta herencia de Alejandro Magno quería lo mismo. Y estos reyes, estos varios reyes de nombre Antíoco, pretendieron, por supuesto, llegar hasta ese rincón del mundo llamado Palestina para imponer también sus costumbres y sus leyes a los judíos. Lo que ellos no sabían es que se iban a encontrar con gente de verdadera convicción. Se iban a encontrar con hombres verdaderamente llenos de fe. Y estos fueron los macabeos. Así que preparemos nuestro corazón para escuchar en los siguientes días la obra valiente, pero sobre todo la obra de la fe en esta familia de líderes espirituales, en esta familia de guerreros del Señor, en estos macabeos. Ese es el banquete para estos próximos días.